Dice la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno ¿Sabías que este texto es conocido como la Coma Juanina? ¿Qué es eso de Coma Juanina? Es algo así como Apócrifo Juanino En otras palabras, el oculto, el añadido ¿Cómo así que añadido? Sí, es una glosa que se añadió aproximadamente en el siglo V Con el objetivo de hacer defensa del dogma trinitario ¿Estás serio? Debido a que muchos años anteriores se había ya gestado la controversia ariana Con el tema del trinitarismo De haberlo conocido de pronto tertuliano De haber conocido este mismo verso, orígenes O haberlo conocido el mismo Atanasio Pues lo hubiesen utilizado en la misma controversia para refutar a Ario Pero no fue así, porque no estaba en el texto original No me hace gracia Vale aclarar que este texto no aparece en ningún manuscrito griego conocido Excepto en cuatro Cuatro manuscritos que son del siglo XV al XVI Algo anda mal Y de los cuales, tristemente, Erasmo de Rotterdam Lo toma para introducirlo en su tercera edición del Testus Receptus ¿Qué es el Testus Receptus? Nada más y nada menos que el padre de nuestra querida Reina Valera Ahora, no estoy con esto queriendo decir que la versión como tal sea mala Es muy buena versión Lo que estoy sugiriendo es un acompañamiento de varias versiones A la hora de estudiar con seriedad las Sagradas Escrituras Por ende, no podemos hacer de pronto doctrina Y mucho menos dogma trinitario basados en ese versículo Si puedes acudir a textos griegos interlineales o a varias versiones Hazlo y empieza a estudiar la Palabra de Dios desde sus fuentes originales Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!